La líder de Kepler, Choi Yu-jin, ha hablado abiertamente sobre cómo se siente acerca de la inminente disolución del grupo. Kepler se disolverá en julio del 2024, después de estar activo durante dos años y seis meses. Si bien la empresa afirmó que todavía estaban intentando discutir posibles extensiones de contrato, las negociaciones al parecer no dieron un buen resultado. Ahora el 29 de abril del 2024, la líder y miembro mayor de edad de Kepler habló sobre la disolución del grupo en Bubu. En su mensaje a los fans, la ídolo afirma que no se arrepiente del corto periodo que tuvo como integrante de Kepler, ya que se encuentra feliz y contenta con el trabajo que ha realizado como integrante del grupo. También se tomó el tiempo para agradecer a los fans y a las otras miembros del grupo. Por último, Choi Yu-jin volvió nuevamente a agradecer a sus fans por hacer realidad sus sueños. Y es que como muchos fans sabrán, Kepler se formó a través del programa de supervivencia de Ednet Girls Planet 999, donde los fans o internautas votaban por su artista favorita, y que así formara parte de la alineación de Budu. Los fans que vieron los mensajes de Choi Yu-jin estuvieron comprensiblemente emocionados, muchos se sintieron tristes al ver que Kepler, el grupo con tanta química y miembros trabajadoras, se disolvía. Otros expresaron su frustración con la compañía de Kepler, Wake One, por no brindar suficiente contenido y oportunidades a las miembros de Kepler durante su tiempo juntas. Mientras tanto, por último, otros expresaron sus esperanzas de que el grupo lance un último álbum en coreano antes de su disolución. Gracias por ver el video.